A mí de siempre me han gustado las largas caminatas Hoy el camino es largo, subo las escalinatas de la gloria Estoy buscando mis ideas innatas, no la van a gloria de una falda de niñata Ese trato te delata, tu cuenta corriente crece proporcionalmente a lo que tu ano se dilata Los que a todo en esta vida le ponen un precio, trapichean hasta que un buen día se caen del trapecio Ricky Martin o Chico Martini eres un super follador de chicas en bikini Las mismas que te critican por lo bajini, no son tontas, no todas subirán al Lamborghini Que dale RAP, si quieres que rapee, no me regates, no me pidas reggaeton Entérate que hable con EKAT y que ya me percaté de que tu gente no pagaría mi rescate Así que lárgate, date, media vuelta, marchate bien lejos, sigue mi consejo si no quieres que te mate Más te vale apartar ese pastel de RAP que haces, o el chronic y yo lanzaremos tomates Me curro la estructura, muchos metros de eslora, eslora, danza, adeus, adeus y au, digo mejora Digo te he unido en Shiba, que grabar maqueta, te bastan dos letras y lo que buscas son dos tetas Tú estás en busca de groupies con tu otro rollo, yo sigo entrenándome en el tollo, ojo por ojo y diente Por diente, te tumbo que pase el siguiente, que lo dejo tonto con otro flow y diente Te traigo el cántico anticomercial, tú no eres romántico, eres un subnormal muy cursi Siempre se aplica la ley de Murphy, creo que lo haces mal, adrede, te gusta verme sufrir Di que sí, que sé que si quisieras, sería un segun serial killer, así que dile a tu crew que vigile, vas de líder Pero tu culo está en alquiler, que vas de MCFITER Hoy quiero ser yo mismo por unanimidad, no quiero que me jodas por unanimidad Los yacos que no tienen ni mierda, que se guarden sus consejos bien lejos que la verdad Sus raps dejan mucho que desear, desear, te no saben nada ni frasear Solo es dar placer al paladar, para alcanzar la rima más hard, dejar de rajar No sabes cuál es tu sitio pero te sitúas, joder si tú aún no tienes ni putas Pasa en la que cantas, pase que desvirtúas, ni puta si querías montar un clan como el de Putan Hablo de niñados que debutan, sus amigos les aplauden y ellos creen que se lo curran Yo más bien creo que se chutan, están flipándose y yo sé que van a dejar el rap en cuanto encuentren una puta Todos hablan del suburbio, de un pasado turbio, pero todos tienen un plan Que no es ponerse a currar para pagarse los estudios, es trapichear entre disturbios con el clan Y yo, yo sigo en esta posición fetal, porque todo lo que escucho de tu grupo me suena fatal Tú eres la de arena, yo la de cal y cuando menos te lo esperas, te suelta el pensamiento más radical Me da igual si crees que esta maqueta apesta, no es una jodida encuesta, presta atención a la letra, respeta Y si no te gusta vete a fumar petas, o hacer lo que sea que hagas pa' despertar la faceta esa de crítico tan tuya Porero gilipollas, parece que estés encadenado al PC con argollas Qué fácil resulta insultar desde casa, si no te atreves ni a salir a la calle saco de grasa Di que sí, que sé que si quisiera sería un psycho un serial killer Así que dile a tu crew que vigile, vas de líder Pero tu culo está en alquiler, nos reímos de ti, Führer Mira, tengo un alfiler y sigo al filo y afilo mi filo, mi filosofía Es no fiar, no fiarme de nadie que me sonría Keep it real, lo llevo grabado a fuego Es como para que luego un toy se me ría Lágrimas de sangre, sí, es el microbio Desde el subproducciones, volumen uno Chiqui en el beat Sí, 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 no es para todos los toys No pa' que luego un toy se me ría Va borrando esa porquería, mi rap es inteligente Uso el poder de la mente, soy consciente Dame un minuto, deja que te cuente que Tu rapeo me parece deprimente Buscas mío de una patada en los dientes Mucho con caza, niño, con la acogente en general Que se creen genios y yo creo que lo hacen mal Porque deja mucho que deseas sinceramente Antes de hablar a la pente, hacerlo mínimamente decente No voy de docente, de eso que soy un en sí polivalente Hablar a la pente, nunca sale hasta el valiente Lo mío no es una pose, cae por su preso, queda patente Esta gente patógeno, engendró un verso potente Si quieres ser MC, ten siempre presente Que cualquier aprendiz en sí debe ser paciente